Bueno amigos, estamos de nuevo con una aventura de campamento, una pesca bien campera, con unos amigos de Tigre que nos acompañaron en esta aventura, la pasamos muy lindo, así que espero que la disfruten, le dejé ahí al final del video una hermosa copla que me dedicó el amigo Jono, espero que denle un like y que puedan compartir mi video, así el canal sigue creciendo, sin más nada que decir, nos dejo en el video. Bueno amigos, estamos nuevamente en el Rijo de Hermejo, estoy caminando, estoy tirando un par de trampitas con mojarra viva, ahí se ve una, y ya tengo dos más, y estoy tirando con el ril, ahí en la cubita esa, estamos tratando de sacar con mi papá algo para el frito, vamos a ver si se da, unos picos patos, un cholo, mi reina, cualquier cosa. Noche, llegamos ayer a la tarde, comí un rico asado, tomamos un par de vinos con una gente de Tigre, y hoy ya se va, así que yo y mi papá estamos solos pescando, vinimos solos los dos, como siempre, y vinimos día un rato a la línea, tirar las trampitas y dejar para ver que caiga algo más tarde, así que si sale pescado estaremos filmando. ¿Viene? ¿Sí? A la mierda, ¿tán grande hechos? No, no sé, si es grande porque viene. Encima hay que caer palo a cagarse, güey. ¿Cómo te lees? Ahí sí, ahí va por otra vez. ¡Oh! Bueno muchachos, la primera pesca del día, otra vez mi viejo. ¿Qué es? ¿Mangurullo? ¿Mangurullo chiquitito? ¿El tapé? Este es el mangurullo, ¿tapé? ¿Está bien? Por ahí debe andar el papá, ¿dónde? ¿O la mamá? ¿Con lombriz? Sí. Este es el que está en peligro de extinción muchachos, no el amarillo. Este es el mangurullo, ¿tapé? Obviamente este es chiquitito. Amigos, tengo el primer pique. Vamos a tomar el teléfono para sacarlo. A ver si puedo filmar. Vine corriendo desde una punta a otra punta. A ver si se ve ahí. Vamos, vamos. Estoy feliz. El primer pique. Lindo es. Es lindo es. Lindo es. No sé qué es, pero es lindo. Se viene. Armadazo. No era lo que yo quería, pero... where we go. ¡Ahhh! Ya... Uhhh! Para ingenio de ingeniero Juárez, esto es lo que te dedico para vos amigo, hasta ahora hacemos el frito y te lo voy a dedicar el frito para vos también, lindo bichito che, gracias Bermejo, que re ensartado esto. Por acá en el suelo, ahí está, un traje de pinza, y para donde está, ahí está, listo amigos, Lindo bichito eh, espero que dejen su me gusta, que compartan el video, saludos a todos. Para mi amigo ingenio, ingenio caballero, mi ingeniero Juárez, ahí está el frito, Para los amigos de Catamarca, mi grupo Caza y Pesca, los sin permisos. Para Matías El Infante y para... Ahí ya me... Y Franco Sánchez de Sáenz Peña, le da el saludo para todos mis suscriptores también. El frito de armado. Bueno amigos, salió otro día de pesca, acá estoy yendo con el amigo Bonza y Alejo, saluden pues, saluden chicos. Vamos a ver si alzamos algo de las trampas, tenemos que hacer unos 500, 600 metros por el monte, por un bajo con barro, y así llegamos al río. ¿Bajo con qué? Un bajito que está medio blando ahí, barrito. Esperemos que las líneas que dejamos ayer tengan pescaditos, esta mañana mi papá y otro señor, Yona sacó, sacaron un dorado acá de la laguna. Ahí está la laguna. Así que, por ahora, vamos el dorado, un pico pato y un armado. Vamos a ver si sacamos algo más ahora. Seguida seguimos con más videos. Está filmando, está filmando. Amigos, un pico patito en una de las líneaditas, las trampitas que tiramos a flor de agua. Al pico pato, si lo van a sacar, lo van a agarrar, nunca se lo agarra de acá a la cola. Porque, se gira así, te chusea así, así. Entonces, siempre se lo agarra a la cabeza. Y ahí queda quietito. Llega bien. Vea como mamá, yo le quedo quieto. No quiero buscar más de nada. No tengo, bien. No, no, no. No, la mano, la mano. No, no, no. Me toca el lobo. ¿Cuándo no? Ahí está. Se ahogué. Y así. La segunda línea ahí está. Otro pescadito. Cercate, amigo. Filmalo por ahí, parate. ¿Se lo ve? Sí. Me olvidó. Ahí está. Bueno, amigo. Otro más, la niñadita. Un armadito. Ah, armadito. Para no ir sin nada a la casa. Ahí está. ¿Seguís filmando o no? Sí. Un corte y la filmación. Ahí está. Fuera. Un corte. Un corte. Un corte. Un corte. Listo. Vamos a mirar el otro. Cortamos. Acá este es el... en el pozo que estamos tirando, amigos. Corre bastante la boca. Y hay palos. Hay palos. Hay paleríos. Así que... Como puede trancar y como puede sacar un lindo pescado también. Hasta ahora solo cinco pescados sacamos. Así que... No es ni mala ni buena la pesca. Seguimos. Seguimos. Ya avisamos a la casa así que... Vamos... Vamos a hacer unos tiritos. Vamos a probar si sale algo acá. Muy lindo pescadero. Hace un remanso ahí. Viene el agua hasta allá, pega allá y vuelve. Se ven mojarritas y que andan comiendo pescado, pero no sé qué serán. Vamos a ver si tenemos un piquen. Estoy tirando con mojarra. Bueno, amigos. Estoy revisando la noche. Solo. Uhhh, una rayota. Miren que es esa raya. Debe tener unos cinco kilos. Enorme. Ya ve como la saco porque estoy solo acá. Está saliendo el frito. Segundo frito. Ahí, chico, chico. Qué es tu madre? Qué cierto, chico. Qué es tu madre? Qué es tu madre. Qué es tu madre? Acá está la tortera. Estás la balógrafa. El frito del chico pato. Yo le digo, que sí nos va a hacer mal, chico. Ven, le invitamos. C***o, frío. Y macchao. Ha, ha, ha. 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 Ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. te estoy enseñando a mi hijo a pescar lindo bichito ché otro frito va a salir si yo por qué no el mío no salen así grandes bueno amigos de Pescando con Sombra nos estamos despidiendo de esta pesca vamos juntando las cosas para ir a la casa después de un par de días así que espero que dejen su like que comenten cualquier cosa que dejen un comentario ahí que compartan si se puede si me ayudan a que se agrande el canal y que por lo menos una propagandita miren eso nos ayuda mucho a los youtubers así que muchas gracias por mirar nos estamos viendo en la próxima pesca hasta luego la rioja buenos aires treleo bahía blanca o fijate a dónde estoy ahora en medio del monte conociendo ciudad entiendes por el cierre de laburando para bien siempre y así salió si bueno y así salió lo que viene a hacer lo que criaste tu hijo como lo que es bryan que hoy está haciendo lo que este este pescando con sombra nos digo bien si pescando con sombra y y criaste tu hijo y bueno y ese es lo lo lindo de de todo hombre sentirse orgulloso de tener unos hijos para para poder contarle las anécdotas que uno pasa sea para bien o sea para mal no es cierto mi madre me dijo así un día no solo el que debe muerte lleva las hogar rastrando también el que no la debe por hora la está esperando y bueno y eso es lo que estamos comentando cantando para para el video lo que es pescando con sombra con el amigo bryan con usted que el padre don palavecino y y es lindo esta vivencia a lo mejor con con lo poco que uno tiene venía a compartir y hacer una ronda de amigos a la orilla del fogón a la orilla del fogón compartir esto que es algo grande que 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 es inolvidable lo que lo que estamos compartiendo ya hace varias noches y bueno y ni sin contar los pescados que vamos a levantar mañana si dios quiere ojalá ahí está el amigo bryan ahí está el amigo bryan está firmando así que la pesca con sombra en youtube nos van a mirar si dios quiere yo soy un seguidor de los videos por eso se hizo esta copla esta hermosa conversación muchas gracias jonah muchas gracias y para todos los suscriptores ahí va el amigo jonah y mi papá y estamos viniendo acá de distintos lugares que nos venimos a juntar a la orilla de este fogón a compartir estos lindos momentos como lo estamos compartiendo ahora gracias a dios y wendy paso bryan acá está el papá palavecino búsquenlo ahí si quieren arreglar arranque alternador ahí como yo le digo el tío pala está ahí en Ibarreta vayan a buscarlo si tienen problemita de cualquier sistema eléctrico ahí está acá está sentado mi cumpa le solucionas todo el pescado no le va a dar pero vaya estamos